¿Qué edad tendrá Luis cuando su hermano Juan cumpla 15 años? Información 1 En 3 años más, Juan cumplirá 15 años O sea, lo que podemos deducir de la información 1 es que Juan tiene ahora 12 años Y lo que nos están preguntando es la edad que tendrá Luis cuando su hermano Juan cumpla 15 Y con la información 1 no nos hablan de Luis, entonces no sabemos cuál es la edad actual de Luis Ni menos cuánto será la edad cuando tenga 15 años Juan Entonces con la información 1 sola no se puede Veamos la información 2 Hace 7 años Luis tenía 6 O sea, Luis ahora tendrá 6 más 7, o sea 13 años Esto es ahora Y nos estamos olvidando de la información 1 Solamente estamos tomando en cuenta la información 2 Entonces si Luis ahora tiene 13 años No sabemos qué edad tendrá cuando Juan cumpla 15 Porque no sabemos nada de Juan Tomando solamente en cuenta la información 2 Porque la información 2 solamente nos habla de Luis Así que la información 2 sola no nos sirve Pero si tomamos ambas juntas, entonces ahí sí Para que Juan cumpla 15 años le faltan 3 años todavía Entonces Luis en 3 años más tendrá 16 años Y ahí sí que se puede calcular Entonces en ese caso la respuesta correcta es C Ambas juntas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!